hola bienvenidos a su canal en esta ocasión vamos a contarles en este vídeo en este pequeño vídeo una anécdota entonces hemos visto que tal vez podríamos aprender unos de otros más a partir de nuestras anécdotas nuestras historias nuestros errores y nuestros aciertos pues como alguna vez nos han hecho lo ha pasado a todos hemos tenido algunos errores y pues bueno se van quedando en la historia y a veces si no se cuentan pueden repetirse por otras personas en lo posible tratamos de no repetirlos nosotros pero pues no estamos exentos de no repetirlo bueno esta anécdota es referente a que hay un vídeo por ahí en la lista de vídeos de nuestro canal donde dice algunas de las características o criterios a considerar cuando alguien que apenas va empezando así como la mayoría hemos empezado en algún momento en el cultivo del agave y no sabemos por qué parte empezar qué aspectos considerar y bueno en este vídeo les platicamos a grosso modo de manera muy breve no tan detallada algunos aspectos a considerar para iniciar a plantar el cultivo del agave cuando alguien decide iniciar en este noble cultivo bueno dentro de esos puntos hablábamos pero de manera muy somera hablábamos de la parte de la importancia de la ubicación o geo ubicación como le queramos llamar ubicación geográfica de la parcela principalmente más que en cuanto a coordenadas la ubicación de la parcela con relación a la cercanía a donde estamos nosotros o donde estamos radicados o donde está el personal que va a trabajar pero más pondría énfasis a las vías de comunicación no tanto carreteras si tiene importancia autopistas y carreteras para la comercialización comercialización perdón pero tiene mucho más impacto el aspecto de que esas parcelas tengan cercanía a alguna brecha sacacosechas terlacerías como comúnmente les llamamos en algunas nuestras regiones y bueno les vamos a contar ahora sí la anécdota que nos pasó para que vean un poco de la importancia de elegir bien es ese aspecto y que no se nos pase pues bueno nosotros en hace algunos seis años por ahí por el año 2016 andábamos buscando un lugar para establecer una parcela entonces encontramos una un predio parcela como el que llamaron este terreno en el estado de morelos desde que entramos lo vimos bastante atractivo muy interesante había anteriormente el cultivo de un intento de cultivo de guaje entonces de entrada o sea ustedes escuchan eso cultivo de guaje fabasia y fijación de nitrógeno y pues a la otra casi libre de guisaches poca pedregosidad una pendiente favorable casi cumplía todo lo que dice ahí en el vídeo de las características que debería o podría ser favorable que reuniera un terreno para iniciar el cultivo del agave al no conocer bien la región la localidad donde estábamos estableciendo la parcela pues dijimos bueno está súper bien el suelo está de maravilla jamás ha habido agave en ese suelo entonces una de las características muy interesantes hasta ahí esto iba perfecto el suelo súper bien no es lodoso no es tan arcilloso tiene pendiente había habido un cultivo de guaje por lo tanto el suelo estaba de maravilla y lo valioso para nosotros que le batallamos en guerrero con el huisache en la parte norte particularmente en el municipio de huistucuelos figuero que hay mucho huisache pues cuando vimos que estaba libre de huisache y raro teguis que llegaba a ver ahí y que había estado descansado pues quizá fácilmente una década pues era maravilloso todo eso entonces vimos la manera de de que nos lo facilitaran nos rentaran se firmó el contrato y pues todo súper bien increíblemente pues se estableció la parcela el único detalle que no cumplía era de que no tenía una brecha o una terracería que llegara pegado al predio pero pues fácil cuando uno anda emocionado un negocio y cuando uno ve que empiezan a reunir la mayoría de las características pues dice uno aunque no cumpla todas pero ahora sí queda la anécdota de saber cuáles son muy sustanciales y cuáles tienen más impacto y no para todas las regiones es igual dependiendo de las condiciones del productor de cómo lo van a comercializar y todo eso debe uno de hacer un listado de cuáles serían casi obligatorias y pues bueno para no hacerle la historia tanto más larga se estableció el cultivo maravillosamente se seleccionó un hijuelo muy de primera de ahí a una hora de distancia por mucho las plantas madres estaban súper bien de manera resumida les cuento la parte del manejo el manejo fue básico la parte de enfermedades casi cero problemas sólo una pequeña orillita al final porque fueron resiembras de una orilla que se quedó muy al siguiente o a los dos años para resembrar la hay un pequeño detalle con un poco de incidencia de marchites toda la demás parcela súper bien sin problemas de marchites no fue necesario andar haciendo aspersiones de ninguna programación y mensuales quincenales bimestrales ni semestrales no vamos a negar que alguna ocasión al año por algún honguito por ahí que se llegó a presentar se llegó a hacer alguna aspersión y fue local no fue ni completa toda la parcela en cuanto a malezas pues sí se manejaron las malezas pero fue un pues es un predio maravilloso porque los problemas son muy sencillos son malezas muy fáciles de manejar no batallamos con malezas perenes principalmente espinosas no hay no hubo un costo excesivo diríamos ni ese costo típico del control de los huisaches hubo un poco de tewis pero muy muy poco la nutrición pues fue básica pero la fertilización al suelo en algunas ocasiones pero no programadamente así periódicamente sino cuando veíamos que había necesidad así hicieron aspersiones foliares de algunos productos algunas cosas para mejorar la planta un poco no fue una cosa que fuera costosa y la parte crucial que a veces en muchos estados la parte dentro de la fitosanidad de los insectos en cuanto a insectos si el primero segundo año problemas un poco serios con london sin embargo se manejó ese como en cualquier otro lado que está cerca de áreas forestales pues es un poco problema por no decir mucho en los primeros años el escarabajo london o rinoceronte estrategos alueos un escarabeide en cuanto a otros insectos pues si de cuerpo blando ocasionalmente se llegó a presentar escamas se llegan a presentar este piojos harinosos pero pues ya ven con las lluvias como ahí no no es un problema grave en esa región pues fue súper fácil de hecho no fue necesario manejar ninguno de ellos el único que si tuvimos que manejar pero como ya teníamos conocimiento de años de estar manejando y litigando peleando ahí con el picudo del agave pues entonces en ese insecto pues está casi en todos lados y en todos lados hay que batallarle y entonces ahí si desde el primer desde el primer este mes vamos a decirlo así para no exagerarle desde el primer mes que establecimos la parcela y dijimos ahora sí ya están aquí las los hijuelos de agave están muy se alinearon y todo y se plantó entonces una vez que está ahí ahora sí su trampeo para detección de picudo del agave porque las plantas que se establecieron pues estaban libres de picudo entonces no tendría por qué haber problema entonces por eso les contaba que en cuanto a picudo es una plantación que nos ha ido de maravilla por la situación de que si exageramos a lo mucho en seis años ha tenido tres aspersiones por mucho de insecticidas bueno son cuatro porque las primeras dos fueron para don don el primer año y el segundo para don don y ya para el caso de picudo sólo fueron dos pero no necesariamente sólo por picudo sino porque llegó ser ambícido y pues para evitar que el ser ambícido se empezara a ovipositar ahí sobre las pencas y empezar a barrenar y después fuera un problema de manejarlo pues se hicieron dos aplicaciones para picudo y que también a la vez para perdón para ser ambícido principalmente y pues obviamente actuó también sobre picudo del agave entonces como para los que trabajan en zonas donde hay mucho picudo o tiene muchos problemas pues dirían está súper fácil y si hasta ahí no hay ninguna queja la parte fitosanitaria maravillosa la parte nutricional el cultivo se desarrolló súper bien un vigor impresionante la plantación pareja muy pareja una que otra planta muy rara con características típicas pero casi no debido a que se seleccionó bien el hijuelo sin embargo el punto central de la anécdota es lo que les decía la ubicación se llegó el se llegó el periodo de la cosecha y todo parecía maravilloso y todo había salido bien y salió bien sin embargo es un detalle a considerar porque a la hora de vender llegaban llegan los clientes y empiezan a ver la ubicación de la parcela porque porque no les comenté pero no se pudo resolver esa parte que parecía sencilla resolverse en un inicio que dijimos ah bueno no hay brecha total como cuando alguien se interesa en establecer un cultivo y luego arreglo una brecha para pasar con el vehículo total no va a estar entrando diario ven que el cultivo del agave no se entra diario y se entra muchas veces caminando estamos acostumbrados a andar en campo entonces no es necesario tantas veces entrar el vehículo hasta la plantación sólo olvidamos factores bien importantes que eran las colindancias resulta que esa esa parcela colinda con terrenos que tienen dueños y pues la otra que colinda con un área que es forestal de reforestación y pues obviamente hay que ser respetuosos de ella y hoy también para evitar sanciones entonces hay que respetarla por lo tanto nos vamos olvidando de la brecha entonces hay en el ese transcurso si hubo una brecha que se acercó pero no lo suficiente o por otro lado que se acercó una brecha para poder sacar cosechas ahí en una región que es cañera pero como ahí para esa parte no llegaba al riego y por eso nadie la rentaba pues no llegan los vehículos y entonces estamos hablando de una distancia entre las brechas para sacar cosechas o para sacar caña o para sacar jícama o cualquier otro cultivo que siempre por ahí pues más o menos estamos hablando que las piñas más cercanas están a 100 metros que están o estaban y las piñas que estaban más alejadas están a unos 200 o 150 metros del vehículo el agravante no es tanto la distancia ya muchos se habrán dicho pero cuál fue el problema podemos meter una cuatrimoto bueno tanto vehículo que que se ha diseñado que puede recorrer en la orilla donde no hay brechas y con facilidad incluso por ejemplo las carretillas sin entrar tanto en gastos sin embargo aquí el agravante es la pendiente entonces es un terreno con una fuerte pendiente y está al revés cuál más yo creo de ahí se identificará no no así está mi parcela sólo que pues muchos de ustedes quizá tengan su parcela al revés es decir su parcela está en la parte alta como tenemos otra y la brecha pasa abajo bueno en un caso de de dificultad puede uno ver donde pasa una barra una zanjita una una pequeña pendiente y o busca uno hacer una brechita quitando piñas que estorban para poder hacer una línea donde se puedan rodar o pues incluso se llegan a bajar con caballos u otra o este vez este algún otro animal algún otro semoviente porque porque está de bajada es muy fácil está muy accesible aquí el detalle es que la pendiente fue muy elevada entonces no quedó más que acarrearlas con personas entonces el acarrearlas con personal hizo que fuera y ha sido muy difícil ir comercializando esa plantación se tuvo que llegar hasta la madurez en total para poderlas partir y su único uso pues obviamente para producir mezcal porque hay que partirlas a la mitad en algunos casos partirlas en tres pedazos para poder facilitar la labor de poderlas mover en las áreas más complejas a hombro cargando las áreas más parejas con carretillas obviamente de llanta de polímero o de goma o imponchable como la ubican porque si no con las espinas del agave y otras cosas pues no nos iba a durar ahí y entonces así fue que tuvimos nuestra historia entonces tuvimos que acarrear las piñas bastante y entonces nuestro costo mayor no fue ni ninguno de los que normalmente uno se imagina no fue la jima obviamente la jima fue súper fácil no fue este la parte del manejo fisito sanitario tampoco fue la nutrición ni las medidas de manejo agronómico en general que le hacemos que a veces podamos para que no nos podemos no nos estemos espinando cuando pasamos entre surcos no fue nada de eso tampoco el trampeo del picudo que como les explicaba se tuvo trampeo desde el primer mes de plantación y hasta hoy en día que todavía existe parte de la parcela hasta la fecha existe trampeo con cambio de feromonas cada dos meses de forma permanente y entonces ese trampeo nos ha permitido que no tengamos que hacer gastos en lo que respecta a manejo de picudo claro ahí también andan sus enemigos naturales debido a que no estamos haciendo aspersiones de insecticidas entonces ahí en esa región y también porque hay árboles mucho alrededor es que ahí hay enemigos naturales y está en un balance y también la otra es que posiblemente al no colindar en toda esa región varios kilómetros no varios este kilómetros con otro agáveres de espadín por ahí cercano pues eso hace y tampoco silvestre eso hace que no haya mucho picudo y que no haya mucha migración no haya mucha inmigración mucha llegada de picudo y lo poco que va llegando pues se ha ido manejando con las trampas las cuales pues no han sido costosas para para la superficie realmente ha sido poco pero la sorpresa fue al final al periodo de cosechar para poder acarrear lo que se veía sencillo se empezó y se dijo se hará se hace fácil nada de volar dos tres personas empezamos a acarrear doble de personas no avanzamos doble de personas 12 13 14 personas acarreando un pequeño viaje y bien cansados y ya queriendo regresar a casa entonces aquí la anécdota es de que es tan importantísimos los factores que pueden afectar la rentabilidad que se deben de analizar cuando está uno eligiendo el terreno y hay algunos que sí podría decirse que son obligados en lo personal nosotros hemos aprendido que para volver a rentar otro terreno porque cuando dice alguien oye pero es que me lo me lo presta un familiar y no me cobra nada o es que es mío y es el único que tengo ah bueno entonces habrá que buscar la manera para no generar también gastos porque la la renta también cuesta pero aquí la intención de contarles la anécdota es porque fue un detalle que se nos pasó por la por nuestra falta de experiencia en ese momento porque era rentado entonces podríamos haber elegido un este terreno mucho mejor ubicado sin embargo les digo que si todo lo demás fue maravilloso y por eso fue elegido porque todas las características demás fueron favorables excepto esa de la ubicación y que porque no investigamos con qué colindada y que ahí era una área de reforestación y que hay que respetarla obviamente y entonces la otra es la pendiente entonces al trazar brechas en lugares con pendientes pues se causa un impacto muy negativo además de que es difícil el acceso no tendría caso por ello es que que se encarece un costo de producción y por ello es que nosotros ahí sólo a manera de dato más o menos nos vino generando un impacto de un incremento en el costo de dos pesos por cada kilogramo obtenido entonces como pueden darse cuenta es algo de impacto y les digo solamente a grosso modo tenemos el cálculo de dos pesos más o menos por cada kilo sin embargo podría ser 2.5 dos pesos porque más o menos ya vimos tratamos de ajustar y creemos que ahí quedó más o menos en dos pesos por kilo esos dos pesos por kilo diríamos que es un sobrecosto es un costo que no había necesidad si la parcela hubiera citado en condiciones como la mayoría de las demás donde podemos circular alrededor de las parcelas a medias parcelas o en su defecto algunas que tenemos y que están de ladera pero que podemos rodar las piñas y las hemos rodado y van a van a dar a la parte baja donde pasa la brecha entonces en este caso creo que no lo dejé claro en un principio el terreno está en la parte honda en la parte baja y la brecha pasa en la parte superior entonces hay que subir una ladera con las piñas una gran parte ya para llegar es ladera y se puede subir solamente cargándolas el terreno si donde está plano se usaron carretillas todas las partes planas sin embargo el sobrecosto fue más que nada cuando se mudan a mano porque si es muy desgastante no hace uno mucho y el agave es pesado en especial el espadín son piñas grandes sin embargo el balance pues bueno es positivo es una es una gran parcela tiene buenas condiciones pero si hubiera si se hubiera juntado otro detallito como de que problemas con picudo problemas con enfermedades por ejemplo de pudrición otra cosa hubiera sido gravísimo ese pequeño detalle entonces se los dejamos ahí sólo a considerar si estaban pensando plantar un agave y sobre todo espadín que crece algo bastante grandecito como para alzarlo la piña entera y se estaban pensando plantar en un terreno donde la brecha pasa arriba en la parte de ladera y está lejos y no les consta que puedan hacer una brechita para subir alguna ni siquiera con una carretilla un melacate o alguna cosa así para facilitarlo entonces deberían reconsiderarlo para que no les pase lo que nos pasó a nosotros que ya cuando estaba todo estaba bien y los costos estaban más o menos aceptables pues tuvimos un incremento de costos de 2 o 2 puntos 5 pesos les decía por cada kilogramo como un sobrecosto como un como una merma diríamos entonces hoy en día lo que hicimos compartir como esta esta anécdota debido a que los precios ya no son necesariamente bueno están moviéndose mucho vamos a dejar en que están moviendo mucho y para considerarlo porque lo que les decía alguien podría estar igual y decir bueno está de ladera simplemente mi brecha pasa en la parte alta bueno ese es el detalle pero claro hay regiones donde puedan tener muchos movientes caballos mulas o algo así y se les facilite ahí en esa región no y entonces tal vez puedan amenorar disminuir un poco los costos hemos sabido de otros de otros conocidos por ahí que les han pasado historias similares lo han resuelto con una brecha sin embargo no creo que haya sido muy barato crear esas brechas para que ellos tuvieran acceso pero en nuestro caso no fue posible y de todos modos nos generó un sobrecosto les hablaba de 2 a 2.5 pesos por cada kilogramo y como pueden ver con los movimientos que se tienen de los precios de la del agave del maguey como quieran llamar pues entonces es muy importante considerar ese punto elegir un terreno bien ubicado y por ello entiéndase de que pueda entrar el vehículo a media parcela a la orilla de la parcela o como nosotros nos gusta que entre toda la periferia todo el contorno y que cruce mínimo en uno o dos puntos a la mitad del terreno para poder tener cercanía a la hora de cargar las piñas porque a veces son grandes para que no les pase la historia que nos pasó a nosotros y entonces es cuanto es una de la parte de las secciones donde estaremos contando muchas de nuestras anécdotas y simplemente es con la intención de que si alguien está a punto de ocurrirle pues no necesariamente si es su parcela necesariamente para que no deje de para que deje de plantar no todo lo contrario para que vea cómo lo va a ir resolviendo poco a poco porque a nosotros se nos juntó nada más de momento a veces uno ve todo tan sencillo y ya cuando empieza uno dice uno pero esto está bien pesado por eso a veces cuando se mete en un negocio alguien me dice qué tan difícil o cuántos hijuelos se plantaría una persona y yo siempre le digo por qué no va usted y los acompaña un ratito y ve qué tan difícil es qué tanto se puede plantar y ahí usted va a tener el mejor estimador bien decimos que hay que saber hacer los trabajos en el caso de la gaba yo siempre les digo hay que saber desde desde el semillero hasta la jima para tener una idea del esfuerzo que genera y también poder de ahí mismo valorar el trabajo de las personas y poder también dar un trato digno y que también las personas salgan bien porque a veces son trabajos pesados trabajos que si son desgastantes entonces cuánto ahí los vemos en la siguiente anécdota esta era sólo para contarles que tengan cuidado y que escojan una plantación que no les vaya a generar un costo sorpresa o un sobrecosto al final ya cuando estén cosechando algunas veces yo sé que los clientes pueden absorber esos costos a la hora de comprarles ellos incluso lo puedan llegar a hacer sin embargo les va a pasar les puede pasar lo que les decía que esos clientes sean menos o que digan que mañana que ha pasado o que vemos más adelantito precisamente porque se ve que es pesado y pues solamente tal vez lo elegirían como una opción cuando ya no hubiera mucho o que tuviera el precio muy bajo porque obviamente pues va a impactar bastante negativamente en el cliente y pues le va a impactar también en su costo de este de procesamiento o su costo de maniobras entonces si lo puede lo puede hacer su comprador posiblemente pero si les digo les va a generar un movimiento seguramente en el precio por la falta de accesibilidad y la complejidad para obtener este la cosecha agregar solamente que lo hicimos en temporada de sequía si eso lo hubiéramos hecho la cosecha o la jima y el acarleo en periodo de de humedad cuando está lloviendo esos 2.5 tal vez hubieran sido tres pesos por kilogramo porque es más difícil como todos los que han dado en campo poder mover piñas cuando hay lodo o más bien no tan necesariamente lodo pero cuando está mojado es un poco más costoso entonces es cuanto nos vemos en el siguiente en la siguiente vídeo